Siempre pues hemos luchado hasta el final Pa' entonar pues nuestro himno de gloria Atatau ¿Qué ha pasado pues? Tranquilos, tranquilos No se desesperen pues Sean buenos arequipeños El arequipeño acaso se levanta ¡Parajo, lléntense ahí! No despeguen sus cuatro letras ¡Cállense que la siento parajo que hace frío! ¡Ay, ay, ay! A mí me van a venir con temblores, marajón ¿Qué ha pasado ya? Por las curas se acanellan ahí Me dios, ¡achachá! Cañina parece que van a entrar al gato No se preocupen pues Cinco segundos dura ya se pasó pues Capaz medio lajla están diciendo Que soy me han mandado temblor pa' que me vaya ya Pero no se preocupen pues ¡Ay, no para, oye! ¡Qué fuerte! Dios mío Hoy ha sido súper fuerte Vamos a ver en la zona Como que hay un poco No se si es polvo No se si es tierra Pero hay como Una pequeña neblina ¿No? Que está tapando Y acá más o menos a una cuadra Y acá más o menos a una cuadra